Hola amigos, nuevamente, como les comentaba hace un ratito, vamos a estar conociendo en profundidad la historia de Valen, esta beba divina de 16 meses, que tiene una cardiopatía congénita. Mirá, 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 te estás portando divino Valen, déjame que te diga, las cámaras te aman. Estamos también con Abus, su hermana más grande, y con Adriana, su mamá. Adriana, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por venir. Contanos un poquito la historia de Valen. Bueno, Valen, va a estar por cumplir 17 meses, nació con una cardiopatía compleja, que en realidad tiene varias cardiopatías. La principal se denomina Tresia Tricuspidia. Fue operada el año pasado, la cirugía que a ella hay que hacerle se hace en dos etapas. Yo tenía un video, lo podíamos hacer afuera. Mirá. Ah, mirá. ¿Vos la cuidás a Valen? ¿Sos buena hermana? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Se preparó para la tele, aparte a mi hijo que se maquilló los ojos, todo está hermosa. Mirá la peluquería que metió. Me decías, ¿la primera operación? La primera operación fue el año pasado, que es la primera parte de la corrección que hay que hacerle. En realidad, lo que hay que hacerle a ella no es una corrección, es decir, el corazón de ella no va a quedar 100% corregido. Lo que los médicos nos explican es que como que la llevan a otra cardiopatía que le puede dar sobrevida. Entonces, la primera fue el año pasado, que es el 30% del funcionamiento, y ahora lo que nos queda es el 70%. ¿Es una operación compleja? Es una operación compleja, sí. En general, el postoperatorio es más complejo que el anterior. ¿Dónde se piensa hacer esta operación? Nosotros pensamos hacerla en Argentina, en el Hospital Austral. Estuvimos averiguando opciones, y lo que pudimos conocer es que allá tienen experiencia en este tipo de operaciones, en operaciones de corazón univentriculares, como le llaman. Entonces, por eso es que decidimos, o sea, hablando con médicos y todo también, es que decidimos ir por ese lado. Y obviamente es por eso que también se lanza la campaña Todos por Valen, ¿no? Para poder recaudar los fondos, para poder hacer esta segunda parte de la operación, que es muy costosa y aparte es en Argentina. Exacto, sí. La idea es llegar a la meta, nos está costando el comienzo, y bueno, la idea es que ella a los 18 meses... En un mes más o menos. Claro, ya está apta como para poderse operar, ¿sí? Nos dicen que entre los 18 y los 24 meses se opera. Ella lo que tiene es que satura abajo, en promedio satura 80, que es el borde permitido. Entonces, eso quizás es lo que apura un poco la situación. Esperar a los 24 meses. Exacto, sí. Exacto. Y en realidad se espera también, o sea, es como que hay dos parámetros, ¿no? El apuro por la saturación que es baja, pero se necesita esperar un poquito porque ella todavía no llegó al peso adecuado. Claro. Necesitamos llegar a los 10 kilos. Claro. De acuerdo a la curva, en septiembre se llega a los 10 kilos, que es cuando más o menos el cirujano nos planteó la intervención. ¿Cuánto falta todavía para llegar a la meta, para poder operar en Argentina? Al día de ayer llevábamos 7 mil dólares. ¿Y cuánto se necesita? Y son 44 en total. Necesitamos, de verdad, ¿no? Bueno, pedir ayuda a la comunidad, a que se solidarice con esta causa. Es una beba de 16 meses que, como decías vos, tiene varias cardiopatías congénitas y no es que se va a curar, sino que le va a mejorar para que no esté en situaciones límites. En realidad es eso, es apostar a ir a este centro que nos garantice o que nos dé la posibilidad de que su corazón quede funcionando lo mejor posible, como para que si el día de mañana hay que hacerle algo más... Ahí viene. Sentimos que hablábamos de ella. Puedes saludar ahí a la cámara, si querés. Tiene... ¡Hola! No. La intimidó. Sí. Vení, Valen, acá. Vení a jugar. ¿Qué? ¿Acá? ¿No querés? Bueno, no quiero. Toda más divertida jugando. Claro. ¿Qué? ¿Qué tenés para decir? Decí, hola a todos. ¿No? Bueno, entonces recién vamos a 7 mil dólares de 44 que se necesitan. ¿Dónde o cómo se puede colaborar? Nosotros lo que hicimos fue abrimos una cuenta en Instagram, en Facebook y en Twitter que se llama Juntos con Valen. Bueno, allí está toda la información y tenemos los medios para colaborar. Abrimos cuentas en el Brow, en Redpavos y en Habitat, unas cuentas solidarias. A través, en el exterior, a través de PayPal. Aquí estamos viendo también una placa en la tele de todas las formas y los números de cuenta para colaborar. Genial. Se están organizando propuestas de emprendedoras, rifas o emprendedoras. Ahora, por ejemplo, ayer salió una de 60 emprendedoras. Después se está generando otra de la costa y hay otra más de emprendedoras amigas que se unieron para podernos ayudar. Está buenísimo porque obviamente la gente empatiza con esta causa y quiere ayudar de la manera que seas. Si no se te ocurre cómo, bueno, ahí lo decíamos recién, no están los números de cuenta. Lo que puedas va a sumar un montón. Entendemos que es un momento donde hay muchas personas que están necesitando, pero bueno, obviamente lo de Valen tiene ese plus, ¿no?, de que nos juegan contra el tiempo. Ya está por cumplir 17 meses. Lo ideal sería que a los 18 llegue a los 10 kilos para poder operarse lo antes posible en Buenos Aires. Sí, y eso es lo de la saturación. Que donde llegue a bajar también hay que como que accionar todo rápido. Tenemos esas cuestiones de tiempo. Adriana, muchísimas gracias. Estoy segura que vamos a lograr el objetivo lo antes posible. Mirála, ahí viene toda corriendo. Divina. Mirá, vení. Vení con Agus y con Cami. Hola. Se enganchó con... Ay, la amo. La amo. ¿Qué pasó? Saludá a la cámara. Saludá a la cámara. Ay, mirá esos ojitos divinos, mi amor. Divina, divina. Y Agus, vos también saludá a la cámara. Sí. Bueno, divino. Bueno, Adri, millones de gracias. Estoy segura que vamos a llegar. Ahí quedan los datos. Ahora sí, ya está. Quiere su propio programa. Ahora entró en confianza. Ahora entró en confianza. Sí, entró en confianza. Me encanta, me encanta. Bueno, pronto estaremos de vuelta con Valen seguramente para contar el éxito de la operación en Argentina. Ojalá que sí, que se dé. Muchas gracias y muchas gracias a todos por sumarse a colaborar y ayudarnos con este sueño. Muchísimas gracias, lo vamos a lograr. Seguimos con ustedes, amigos. No, sin duda que sí. Muchas gracias, Cami. Un beso grande para todos. Gracias. 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 Gracias.